Hola mis corazones, mis corazones, how are you? Somebody there? Hello, 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 everybody. Everybody, everybody, dancing now, música color melón. Hello, everybody, how are you? Porque me diste el like. ¿Vos fuiste, Javi Galli? La Claudia, ¿vos fuiste? Angélica, hello, everybody. Mire, yo quiero un pozole al estilo chulita. Ay, qué rico sabe, ¿verdad? Mira, miren, mis amores, yo que me prendo el foco aquí y me estoy acordando que me tengo que ir, niña, a que la muchacha me va a pintar el pelo. Ay, Dios mío, santísima Trinidad. Y verdad que ya, Cristo Rey, gente, son la una y media. Ay, voy a soplar esta babusada de huevo. Más que te ponga ahora y como mañana, hija linda. ¿Cómo han estado? Gracias por esos likes, gente. Gracias, gracias a cada uno de ustedes que los está dando. Muchas gracias, muchas bendiciones al que está suscrito y al que no y al que solo está viendo. Muchas gracias porque se entretuvo, mamayita. Mire, que la sonrisa es día gratis. El incentivarse es día gratis. Y es para usted, corazoncito lindo. Que agarre colorcito, que no esté tan payula. Vaya a ver si en el espejo. Peor que un guinello verde está. Mire, yo ya voy a agarrar color con ustedes. Ajá. Porque ustedes me tiran cosas bonitas, cosas de amor, cosas de crecimiento. Muchos aplausos, muchos likes. Ajá. Así que póngale ritmo, mamayita. Muchos saludos, muchas bendiciones. Me voy a subir la pijama hasta arriba porque la voy a usar así de poquito a poquito, mire. No me he quitado la pijama. Ay, no. Si yo estoy en mi casa. Ajá. Mire, niña. Ya puse el agua. Usted estoy esperando que herva. Yo con usted hablo así, usted. Ajá. Mire, niña, usted. Yo al estilo, el pozole lo hago al estilo chuleta. No al estilo que realmente es. Yo pido, este, una disculpa para esa rica y deliciosa gastronomía. Bien mexicana. Sí, señor. Qué rico sabe, va. Yo, en especial, el picante, que casi no me gusta, niña, usted. Ay, sí, pero ¿verdad usted que para todos los colores y sabores, verdad? Quiero decir, para todos los colores, va. Hay sabores, va. Yo le quito todo lo picante, niña. Yo no le echo esas salsitas buenas que ustedes hacen porque es que cuando los nancos nacieron, yo ya estaba haciendo cola, hija linda. A mí no me da vergüenza decirme naca porque es verdad. Es verdad, niña. Mire, yo sé que usted sí es mexicana y usted sí prepara esas ricuras, mamayita. Porque con esa creció usted porque es de allí. Yo porque una, mi amiga, me enseñó, niña. Y yo quité lo que ella le echó. Yo le echo mi saborcito. Como la pupusa. ¿Sabes que usted de México bien la puede hacer? Pero le echa su saborazo, su amorazo, su ritmo, va. Yo le echo el millo. Ajá. Aunque es una comida, yo la aprendí de una muchacha que era de allá de, era de, ella es, primeramente yo declaramos que todavía esté viva, de una parte de allá de México. Bueno, el país es México, todo va. Pero de un lugar bien bonito, que está así por un lado. Ajá. No me recuerdo ese lugar usted, pero más o menos me enseñó. Ella me dijo, ay, de pollo, de cerdo, de camarón, me mencionó un montón. Y, 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 allí aprendí yo, mía, con las latas esas. Yo no sabía. Yo en un trabajo. Ajá. Yo en un trabajo. De por ahí creo yo, de por Guerrero creo yo, o más para allácito. Después que sigue de Guerrero. Veracruz va. Más para acá. ¿Cuál sigue, niña? Jalisco. Ay, no me recuerdo, pero por allí, por ese rumbo, debe de ser. Mire, niña, usted, ella me enseñó y me llevó mi primera lata. Ay, tan. Por allí creo yo, por Michoacán. Por ahí debe ser, por ese rumbo. Ajá. Mire, niña, usted, de San Luis, por allí creo yo, vos. Pero todos los lugares están algo cercos. De Oaxaca. De Oaxaca. Probeí los primeros tamales de queso, hija, que hasta el sol de ahora, de vez en cuando los hago yo. Pero por allí debe de ser. Mire, niña, usted, riquísima. Riquísima la comida. Aunque ya ve que nosotros somos de diferentes países, diferentes nacionalidades. Pero ese saborazo, ese sazonazo y esa gran hambre, ¿verdad? Nos permite hacer toda esta ricura, ¿verdad? Aunque no seamos de los lugares, va. Porque mire, ay, yo, yo. Una gran lata de maíz. Le voy a amparar diez piernitas que tengo, hija linda. Yo, ay, a mí me fascina el maíz. Y como yo allá, niña, usted, en El Salvador, cuando mi mamá me mandaba al molino. Yo, mire, como que era, a ver qué. Mire usted, zumbi, 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 maíz, mire, ve. Y cuando no teníamos limón, le echábamos al puro maíz. Bendito sea el señor, niña, mire. Bendito sea el señor que ya lo venden así, mire, ven, en los granitos estos y enlatados, lavados. Ya, mire, ve. Yo siempre lo siento bueno, niña. Y bien me acuerdo yo, vos tenés que comprar, usted, no, tú, me decías, tú tenés, porque tutellan mucho. Y uno bocella o dice usted, va. Espérame, niña, usted, voy a traer, ay, sí. Mire, me llevó la primer lata así, del chiquito, de este, como ahí pequeño, va. Mire, ve allí, mamá, y quedé flechada. Quedé flechada yo. Pareciera mucho maíz, pero como la gran lata, como a mí me gusta el maíz, picha. Yo, aunque me termine el pollo. Acá me cayó un pelo de chucho en el ojo, niña. Mira. Yo, aunque me termine el pollo, me queda el maíz, hija linda. Mira. ¿Dónde estoy pañosa? Mira. Allá, dicen, le decían a cuando yo estaba bichita. ¿Dónde yo estaba cipotilla? Me decía, ahí te vas y cae con toda pañosa, vos crees que te mirás bonita. Y que usted, si los paños, mire, los bichitos aquí no se hartan maíz y bien pañosos, ¿no? Ajá. Pañositos, esa mancha blanca, ay, no se hartan maíz, niña. Ajá. Y allá en El Salvador decían que, que por hartarse maíz, juro. No, niña. Deja la enlata, mire, para una macetilla, hubiera quedado bueno. Pues sí, hija linda, aquí el maíz, mire, yo solo le he hecho agüita, así me enseñó mi amiga. Miren, y ya no comemos tortillas, no lleva verdura ni nada. La verdura es el cilantro, el repollo o, o este, lechuga, el rágalo. Va, niña, usted. Usted que es de allí mismo, de ahí. Ajá. Ayúdeme. Écheme porras. Va, niña, usted. Mire qué chulada de maíz. Mire, ve. Ajá. Mire. Aunque seamos de otra nacionalidad, demos la oportunidad. Aunque en muchos supermercados hay de estas cosas. Lo que pasa es que nosotros somos algo grenchos, niña. No quieren aprender. Yo bendito sea el señor, niña, que me trajo por aquí, por este rumbo. Aquí uno aprende de todo, hija linda. De todo, para bien o para mal. Bendito sea el señor. Bendito sea Dios todopoderoso que me puso gente buena, niña. Mire. Y aprendí lo bueno. Lo malo, yo lo dejé porque no sabía dónde estuviera, hija. Ajá. A saber si en un hospital, a saber si en el cementerio o en la cárcel. ¿Verdad, usted? A saber. Mira que el pelito aquí me anda en el ojo así, mire. Como una... Ajá. ¿Es cierto, chulita? Sí, o hija. Mire, mi amor. Le voy a dar el agachonazo, hija linda. Porque ya le voy a mensajear a la muchacha que voy a llegar una media hora tarde. Como ve que en estas cocinas usted... Ay. Pero todo quiere su proceso. Más que voy poniendo el agua, amor. Le voy a echar tomate. Yo, mire, no le voy a echar directo a la olla. Hay quienes le echan el pedazo de cebolla, ajo y volado, va. Y después licuan y le zampan otra vez lo mismo. Mire, pero yo no. Así mi amiga me enseñó. Mucha gente lo hace así, dice otra gente. No, por eso yo le pongo el estilo chulita, hija linda. Y otra cosa, que ella lo colaba. Yo, no, derechito lo voy a echar. Mire, pero ya me di cuenta yo que a veces cuela porque las licuadoras están peor que los dientes. No muelen bien. Tres tomates, mire, hija linda. Entonces tienen razón, va, usted, de colarlo. Mire. Vamos a echarle cuatro dientes de ajo, mire. Ahí eché uno, mire. Esto ya lo voy a ir a moler, hija linda, porque son piernas de pollo. Yo necesito que este volado esté, hija. Es que viera qué ganas tengo yo ya, dígate, de probar este mentado volado, niña. Pozole. Esa lata me anda haciendo chinche ahí, decía yo. Ajá. La lata de maíz. No, dije yo, tengo ganas de una misopita, decía yo. Pero así como al estilo mexicano. No va a ir picante porque esa salsa yo no la voy a hacer, hija. Así que una media. Pero muchas gracias por estas cosas ricas. Y gracias a Dios a la muchacha que le dio la... Que me dijo ella. Ella no andaba con babosada. Cuatro ajos, mire, hija. Mire. La mitad de una cebolla. Eso es rico, hija. Eso es rico. Mire, yo lo voy a hacer en este caso. Mire. Pierna de pollo, hija. De pollo. Aquí las tengo ya, mire. Yo estoy esperando que herva el agua para echarlas. Yo ya las tengo lavadas, bicha. Mire. Lavadas. Bien lavaditas, mire. Chesalita y un limoncito, mire. Y le quitan, quitanle las plumas que traen las piernitas, mire. Porque ahí ves en el plato y la primera que resalta es la gran pluma, chuca. Ahí, niña. No, hija. Limpien el pollo. Y como se limpia en el mico, dijo una muchacha que me crió a mí. Ahí como se limpia. El mico tiene que aprender a hacer bien sus cosas. Mira, el traste, ¿cómo lo dejó? Porque era de chamboncita. Uno cuando está bicho, usted sabe, va. Medio le limpiaba así los trastes. Y yo, según yo, había lavado trastes. Así se deja el mico, quizá, va, chulita, medio. Usted sabe. Ajá. Gracias, gracias. En un nuevo hay un quito, hija. Mire, ya mi agua está hirviendo, hija linda. Mire, cosita bonita. Mire, mi amor. Ya mi agua ya está hirviendo, mire. Ahí está, mire. Está viendo con sus bellos y hermosos ojos que el señor le regaló, va, hija. Y si no tiene, pues tiene esos lindos, hermosas orejas de conacaste, va, para escuchar. Mire, corazoncito. Si usted tiene un pedacito de carne de chuchur, carne de cuche o carne de tiburón, lo que sea, ahí aviéntelo. Cocido, usted sabe que el cuerpo era todo. Mire, amor. Mire, cosita bonita. Esto sí está rico, mire. Estas piernas, a ver si eran de avestruz, niña. Porque yo mejor cocidas no voy a hacer. Mire. ¿Cuántas eran? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. Y le voy a jampar una gran lata de may, niña. Después, hola yo, mire usted. Oh, hola yo. Pero es que a mí me fascina eso, bicho. Mire, cosita bonita. Ahí le he puesto. Solamente le vamos a poner salita, hija. Solamente sal. Si usted quiere, aquí le avienta extra ajo, cebolla, amorazo, sazonazo y ritmo. Yo todo eso se lo voy poniendo, hija linda. Pero yo lo voy a poner de una vez y le voy a echar todo lo mejor. Miren, miren. Acuérdeme, niña. Ya le eché salita. Ahora que de merengue esté volado, que es, baija. Miren, lo vamos a dejar así. Cuando vengo a sentir todo hasta aquí, miren. Miren, cosita bonita. Vamos a darles el agachonazo. Cebolla. Tomate. Ajo. Mire, yo aquí, niña, tengo unos chiles guajillo. Hay gente que le zampa bastante chiles. Para las que les gustan los chiles, dicen, eso no pica. Pero para mí sí, hija linda. Yo solo dos voy a poner, que el señor reprienda. Y aún así, fíjese, estoy lavándome porque me queda para mí. Usted sabe que nada me gusta el chile, lo picante. Nada es nada, hija. Yo no doy pena por eso. Mire, hija. Chile, chile de ese guajillo. Ajá. Mire, o se le echa chile ancho, yo no sé. Pero por eso yo le puse estilo chulita. Mire, porque cada quien tiene sus maneras o formas de hacerlo. Va, niña, usted. Va, niña, usted. Ajá. Mire. Chile guajillo. Ay, ¿quién es mamayita? Ajá. Que le salpan un gran montón. Ay, no, yo no, hija linda. Suficiente, suficiente. Mire, aquí, mire. Vamos a ponerle... Ah. Ah, al pollo tengo que echarle esto. Permítame, permítame. No me esté jolotando, no me esté jolotando. Porque a mí me gusta que me quede bien rojito. No me gusta que me quede pushpo. Pushpa yo y pushpa lo que me voy a estar. No, güey. Ajá. Ay, gracias, mire. Estos son, este, culantros con achotes. Dijen que los polvos son malos. Mentira. Ya se hubiera muerto toda la gente. Y aquí estamos jodiendo todavía, niña. Mire. Mire. No, por eso lo llevan de poquito en poquito. A veces, mire, hay gente que no es ni bola. Ni por un sueño, es ahorita un poquito de alcohol. Hay gente que, mire, ay, no toman esto porque es mal. Y siempre se mueren. Siempre se mueren, la gente que se muere. No crea que es un eterno. Miren. Vamos a licuar esto. Ay, vamos a ver este chile verde. Miren, niña, usted. Bájela, Fanny. Se muere la risa. Hacia oficio, Fanny. Hacia oficio, linda. Vos ponés, déjame ahí en la tele, amor. Y que. Chile verde, mire. Bah, que es cierto, luna. Si es cierto, pues. Mal caen. Ay, que padece de eso. Porque son gente que lo padecen. Mire. Y uno no está para echarle enfermedades a la gente. Mire. Está el chile verde. Vamos. No, chile. Aquí todo va a ir licuadito. Mire, mi amor. Y otras cositas que le vamos a echar ahí. Por ejemplo, el orégano. Los demás me engurgen. Usted póngale ritmo, mamayita. Voy a sacar los rábanos de una mesa. Está linda. Ay, Cristo. Mire, le voy a decir a la muchacha que me puede dar una esperadita, hija. Y mi teléfono, niña, usted. Permítame un ratito. Voy a ir a buscar mi teléfono. Ay, no. Me voy a poner los lentes. Que si puedo llegar una horita tarde. Permítame, niña. Permítame. ¿Cómo se llama la muchacha? Hola, hola. Espérese. Hola. Buenas, buenas. Hola. Buenas. Buenas tardes. Le voy a poner. Y le pongo una carita sonriente. ¿Será posible? ¿Será? ¿Será? No. Es posible. Porque será quiere decir si quiere, bueno, y no, no. Es posible. Es posible. Sí. Bla, 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 bla. Es posible. Ajá. Va separado la E y la S. Es posible. Es... Que voy a llegar tarde. Que... Voy a llegar. Voy a llegar. Voy a llegar. Llegar. Llegar tarde. 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 Llegar tarde. Una hora. Please. Please. Don't go. No. Y una carita de... Yo lo fui. Bye. Ay, es que a las dos tengo la cita, hija linda. Ajá. Y no, ya me jodí. Yo creo que ya me jodí. Ajá. Vaya, hija. Voy a ir a licuar este bolado. ¿Qué era lo que...? Ah, ya me contestó, hija. Ya me contestó. Es que de repente, ¿no? Como no pienso para estar... Ah, ok, me voy a ir. Ay, tan linda lo voy a decir. Muchas gracias. Ay, me voy a poner los lentes, hija, porque con otras pavosadas escribo, porque no miro. Mmm. Chas. Gracias. Ay, se va a ir al cielo con todo y zapatos. No, es un broma, yo no me voy a poner eso. Un besito le voy a mandar y una flor. Y le voy a decir, thank you very much. Ay, chulita, chulita loca. Mira, niña. ¿Qué era lo que les estaba diciendo, hija linda? Mira, licuar esto, voy ya. Vamos a licuar esto, bicha. Mira, niña, usted. Ahorita, ahorita. Mira. Voy a tapar este chunche. Y lo voy a ir a licuar. Mira. Lo voy a ir a licuar y de una vez lo vamos a echar aquí. Mira, para que las piernas agarren. Que suelte más la espuma. Ya vengo. Fíjate. Allá voy a licuar porque verá que aquí hay mucho... No, no. Mira, lo voy a ir. No, no. ¿Qué pasa? No. un bolado un bolado un bolado espérame niña allá le estoy dando merengue a hacer colar mira a ver porque tienen que estar bien licuadito porque no me gusta colarlo miren niña ya le vamos a echar lo que vamos a colar vaya niña usted ya lo licué bien lo voy a echar más más voladito ya la vamos a echar los demás mejor ya no ha terminado usted está en crisis mamayita espérate hija que aquí van 5 centavos de sabor ajá le voy a tener pozole mamayita esto allá en México cuando yo pasé por allá me dieron cuando venía en el viaje dijo ajá eso le tengo cosita bonita esta es una comida mexicana mamayita mmm riquísima en este caso yo solo de pollo lo estoy haciendo pero se puede hacer mixto lo puede hacer de costilla ajá de pura carnita maciza y si a usted no le gusta así mire de pura pechuguita y la de silacha como quiera hija linda ay el señor le va a guiar para que mire le da esa inteligencia que usted necesita espérenme hija linda que le oles ya ve que son piernas y hay que estarle sacando ese gran montón de babusadas que echan yo tenía un colador bien bonito allá afuera lo tengo como en la otra en la otra cocina vieja no mamita hay que dejar un ratito hay que dejar un ratito pozole y que es eso chulita yo me imagino si yo estuviera en el salvador que es eso ay el pozole es una comida mexicana viera que rica es hija linda y ya venda a mi unos dos colones de maíz cocido le dijera va que se puede echar de ese mismo maíz usted que es de México va que es el mismo maíz que uno va al molino pues si está cocido pues está cocido con cal y le quitan el pellejo vendeame un peso le voy a echar de maíz y aproveche y ya me hago mi pozolito pero obvio como somos salvadoreños ustedes saben lo que me van a decir va niña ya saben o ya se lo imaginan es que hagan algo guayunco piedra niña guayunquitos con algo guayunquito y como no es restaurante ajá por eso habla rico rico bien rico va niña dice a decir para comer verdad bojote allá bojote allá bojote el salvador hija linda hay gente que tiene la paciencia para colarlo hija yo no tengo paciencia hay gente que si los cuela para sacarle como tiene huesito ajá y va con el salvador jodida ah pues con razón hablaste así ajá pues si nos somos familia de ellos ajá solo sal tienen las piernas hija ahorita como usted sabe que aquí bien sanguosos ajá entonces yo se la quito me va a esperar un rato más la muchacha voy a esperar que herva este chunche más hija para que saque más volado yo nada paja la misma babosada debe ser la misma babosada la onda es comer ajá la onda es comer debe ser paja que era lo que le iba ah mire le voy a echar cilantro ancho vaya echémosle para que tenga sabor orégano pero espere que voy a voy a esperar que que hervas babosada ay quizás le voy a echar todo para que voy a estar guardando estas mechitas saludos chulitas desde desde tenesí por aquí vivo yo también aquí vivo yo también porque yo en nashville vivo ajá en nashville vivo yo hasta perros todos días vamos dice chulita ay no miraste hija todos los cuatro ajotes y esa naranjito ajotes hija linda aquí va todo molido mira ahí está tengo el menjurje mira 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 ahí está el bolito lo que viste hasta el principio quizás acaba de entrar vaya hija linda espérate que ahorita apenas empezamos hija si ahorita estoy esperando que herva para sacarle esa suciedad que tiene ajá porque como hay gente hay gente que le bota la primera agua los cuelan ay yo no hija linda una media si aquel cuela todo uno para eso tiene que orar antes de comer y la biblia dice así si comieren cosas mortíferas no te van a hacer daño dice y el chino porque me hace daño pues le dije yo al señor ponle ritmo mi gente rebelde y estás rebelde mire el señor tan lindo mi Dios ahí está, mire niña usted permítame que la estoy, mire le estoy sacando a esa suciedad de a un lado así que cuando vaya a sacar el cucharazo no vaya a sacar el cucharazo de eso, laven bien el pollo, límpienlo, aunque uno lo lave y lo limpie, pero eso es lo que está entre medio de los huesos, miren ahí sabor le está sacando chulita me dijeron una gente yo por lo que no compro comida afuera gente, porque afuera no andan haciendo así las cosas ay no más que este rasga como me vive recordando a mi, no, no, ahora de los botes ya le di una pluma mire niña, aquí me quedó una colada mire yo hablando de eso, ya ve niña pero como ve, yo choco caray la pluma me saltaba y me hacía así mire mire niña solo sal tiene mire, aquí van cuatro ajos la cebolla ya le voy a echar todos los polvos por venir y por haber hija, no son malos malos que usted no coma malos y lo que afecta a cualquier persona es lo que sale dentro de su corazón hija linda allí tenga cuidado su linda y hermosa lengua porque por esta chiquita hay muchas cosas malas hija a esa téngale cuidado no, es el polvero hija linda uno lo lleva medido no hay gente que pone y ya está mola lo mismo ahí mire todo lo que le maqué hija linda mire vaya creo que ya es tu ya le voy a echar con mi jorge la muchacha una hora me va a esperar yo quiero que me tape peje canero porque luego me miro yo las canas ay no 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 quiero yo envejecer dignamente pero un día me voy a encachimbar ya va a ver un día me voy a encachimbar cuando ya no tenga para la montella ¿verdad niña usted? cuando ya no tenga voy a buscar una almuercera ay Cristo rey ¿a dónde las tengo? es que a ver aquí voy a voy a voy a el cilantro y cebollín cilantro y cebollín para este lo voy a echar ahí pero necesito que herva pareja estamos ahora no sirviendo niña es que estoy muy preapresurada muy apresurada ya le voy a echar yo solo sal tiene mira le voy a echar ya este mengurge para que herva ya con tocho y morocho a mi rojito me gusta a mi chas todavía tiene sabor lave bien el volado hija meneye lo mira chaca 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 chay 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 que chay chay que chay chay uno está cocinando y a la vez está moviendo el jute mira ahí está ahí está mira y de una vez hija linda echémosle el culantro ancho si usted tiene cilantro de los otros y una vez toque de duro la tabla si se encachimba el marido que se encachimbe por algo o los hijos porque hoy no quieren que mi ruido les haga uno si usted está derrimada pues ni modo tiene que hacerle huevo dijo mi mamá yo por fin que a mi me ha gustado estar en mi propia casa así decía mi mamá razón tenía porque ya ve que los hijos se creen gran cosa cuando usted está derrimado en la casa de ellos y pues se tienen que someter a lo que el hijo el de la grail mire por eso tengan sus cosas decía mi mamá para que nadie las ande jodiendo ni achicando ni ahuevándolas ni a nada decía mi mamá hablaba de todos los días con mi mamá pero ay el culantro con el chote y el boladito si, si es cierto si está con el hijo hasta para comer si el hijo dice mire usted que el señor me perdone yo conocí a unas muchachas en el trabajo me cuentaba ella que dice ella que los hijos los mandan y porque el salvador los mandan a traer a usted y para a los pobres viejitos mire y mire y no los tenían comiendo este en la cocina pero no le gustaba que se sentaran primera vez que tenían casa aquí y se le subió la caca a la cabeza a esos bichos a esos hombres ¿quién eran bichos? hombres viejos y mujeres viejas solo porque tenían casas bonitas mandaron a traer a los tataba y no ve que a veces los dejaban afuera porque muchas mumujas botaban yo pensaba que los abusados eran mentiras que el arroz de Guadalupe salía y no y mire y los tenían parados cuando los tenían adentro que era el tiempo de frío los ponían adentro para que pero parados en el en el sin niña de verdad si me dijo la muchacha ante Dios nosotros no nos gustó eso porque como alquilaban los cuartos de la casa pero no tenían derecho a usar el comedor como mire mucha gente vive por estos rumbos pero cabales rentan el cuartito usted solo llega adentro y sale y ya estuvo y a bañarse y a cambiarse pero derecho a lo demás lo tiene usted en algunos lugares pero mire como es Dios ellos se aburrieron los viejitos convencieron a un hijo que se querían ir de regreso para el salvador que ellos allá tenían nunca habían sido humillados por sus hijos ellos y aquí dos de ellos miren pero sabe que me dice la muchacha sabe que no duraron pero ni dos años en esa casa porque ni lograron ni la lograron pagar ni dos años y mire a dónde están viviéndome ahora en unos cucaracheros viven en un cuartito rentan mire como Dios los castigó Dios los castiga Dios castiga el que trata mal a una nana o a un tata aténgase a la consecuencia porque atrás viene el que arrella con una cuarta mate hijo mi mamá porque es un gran pecado porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre algunas veces pues le pasa a la gente pero a veces la ignorancia también le ayuda miren pecado pecado es un gran pecado miren y no pudieron volver a agarrar casa y a la otra le pasaron una grande desgracia grandes desgracia dice que les pasaron seguidito de haber tratado mal a sus tatas no fue que sus papás los desearon porque sus papás lograron estar bien antes del año porque donde vieron los hijos que casi los vergueaban ellos no se podían sentar ni en la sala porque tenían unos muebles bien bonitos y la hija porque era una mujer dicen que le decía levántense de ahí que están haciendo si ustedes no tienen que sentarse allí dicen que el viejito cuando llegó al salvador a los días falleció solo quedó la viejita y la viejita con una vecina dicen que que quedó y un hijo parece que les ayudaba les ayudaba y le pagaba a la vecina para que le ayudara a la señora mire el gran pecado una gran sal y hasta el día de ahora dicen que la gente no se pueden recuperar yo no sé si me estarán viendo por aquí pero si es para ellos verdad pídanle perdón a Dios y de ahí me dijo esa gente enfermedades de una enfermedad de otro me dijo las corrieron del trabajo perdieron las casas y hace poco la vida y otra vez a la que me contaba como ahí estaba como uno señala es un gran pecado pero que le va a hacer a la vida van y por lo que mi mamá me decían tienen que vivir en los propios no andar porque mi mamá gracias a Dios mi mamá no anduvo jodiendo a los hijos mi mamá a veces iba de metida a ver a los hijos allá pero ella claramente decía yo por metida cuando le pelaban la cara a los nietos por otro lado yo por metida pero yo tengo mi casa tengo mi lugar tengo mi terreno si yo ando rodando es porque yo quiero pero yo no quiero que vos te vaya a pasar así viví siempre en lo propio así me decía mi mamá mire niña ay a nuestros sí pero cuídelo de verdad hija linda pero ya ves que hoy en día hay una moda ay que la julana y el sutano les manden porque ellos tienen porque yo no tengo mire no que solo a mi me bueno solo yo les mando que solo ay dijo una amiga mire chulita me dijo a veces la vida es bien injusta también aquí me está viendo la muchacha pero no es malo yo nombres no estoy mencionando la vida es bien injusta también me dijo sabe me dijo que yo después que como dice ve las mamás me dijo que tienen hijos predilectos me dijo ella mire mi mamá me dijo yo mandándole para una cosa fíjate que el cerco fíjate que aquí fíjate que llame y somos siete hermanos me dijo fíjate que allá me dijo y ella es casi no de las últimas pero como de la y por ahí la entremedia yo tengo mis necesidades aquí me dijo y sabe la sorpresa que me llevé me dijo cual sorpresa me llevo que yo mandándole para una cosa mandándole para otra mandando y mi mamá le pone el nombre al mi hermano me dijo al que nunca pecado me dijo pero en decirle tome aquí está dice mire que la sorpresa que me llevé me dijo yo no sé si hago mal chulita me dijo no sé si hago bien me dice pero yo me dijo cabalito le estoy mandando solo para que cómame hay que se le caiga la caja encima me dijo que la mantenga su hijo predilecto le puso la escritura y sabiendo quien ha gastado así me dijo la señora el que el que a veces me dijo el que nunca ayuda me dijo el que más recibe me dijo mire usted aquí tengo ya sabe que es lo que lo que muelo aquí el comino la pimienta y un tantito de sal mire mire para que agarre bien así dice va usted pero que el señor nos ampara nos cuide y nos proteja va usted porque está jodida la situación mire vaya niña a usted vamos a echarle orégano el orégano si usted quiere lo hace así si usted quiere lo hace así de cualquier forma sea bueno sea malo cada quien va a tener su recompensa pero como yo le dije a ella mire si usted lo hace con todo el corazón le digo yo y no lo hace con un interés con nada quien le va a fluir todo es a usted y su hermano siempre van a estar piligüisteando allá le dije porque es cierto a veces no se le puede levantar niña mire mire aquí está orégano orégano ya vio que le eché orégano mire ya le vamos a empalma y le voy a la ligera blanda ya le digo niña a usted vamos a echar un tantito de paprika ay ay si hija linda pero ya estamos en febrero santa dios quiero ver cristo el rey si ahora es primero amor no se le va a ir a olvidar a vos muy cierto chulita mi hermano la casa se la dejaron mi hermano el más pequeño y mi hermano dijo que está herencia y a mi me habla de verdad niña usted vaya así son las cosas para usted así sucesivamente pasan chale le paprika hija hoy van todos los polpasos no le digo pues fíjese que el bendito sea el señor este bote yo ya lo tenía solo pero la muchacha aquella que me regaló el bueno huele mire esto es lo que me gusta aquí le eché el el que destapé ayer ay que usted no me dio no sé en chulita ah que ahorita estamos en chulita tibiba en chulita blog yo hice ayer y allí fue donde le eché un poquito de consomé el que me trajo la carolina de El Salvador mire como ya no lo pude cerrar bendito sea el señor que el bote ya estaba solo hay que echarle consomé de pollo hija no es malo ya no hubiéramos muerto y aquí andamos jodiendo todo ahí mire todo calculado ajá acuerde que los polvos son ricos y son buenos depende quién se lo eche y cómo se los eche así pasan las cosas va niña pero qué le vamos a hacer mire la pimienta hija mire si usted tiene miedo que se va a miar cruce las patas y nos abra hay gente que se abre no yo así le hago yo cruzo la pata mire para que no salga el chorremiado y no hay va corriendo el potecracial vaya niña usted ay no tapé que herba ya le voy a echar el maíz ya le voy a echar el maíz porque el maíz tiene que ablandarse espesarse mire ahorita voy a picar un poquito hija linda el cilantro la cebolla ay tengo que freír unas tortillas bicha y el voladito aquí tengo cilantro si mire ya le eché todos los polvos va niña lo voy a probar hija linda mire esto no lleva verdura esperate que yo estoy viendo plumas no va que rico huele ese cilantro ancho le da un saborazo bárbaro así es chulita verdad que si que herba un poquito más sale falta salita porque hay que zamparle el maíz hija linda después cuando le eche el maíz vamos a ver otra vez como nos queda porque el maíz ya ve y si no me agarra color el maíz le zampo más este achote salud chulita salud hija linda bendiciones corazón salud haciendo almuerzo amor haciendo almuerzo callate vos supuestamente yo me adelanté temprano pero como esta bella durmiente no puede dormir a veces en la mañana me voy a quedar dormida voy a picar así el cilantro allí le he echado culantro ancho pero no es suficiente gente a mi me gusta que lleve bastante de este bolado que huela me gusta a mi ahí le voy a jampar ahí más y también me gusta dicen que este bolado es medicinal gente hay gente que le tiene miedo comer cilantro cual miedo cual miedo me gusta tu look te doy chulita callate bojando una pequeña pijama como 3xl es la bojada ya casi me la ando subiendo mira ahí me la ando subiendo él me baja yo la compre porque estaba barata dijo un hermano allá en iglesia en iglesia el hoy incha dice hoy las mujeres compran dijo tanta ropa tantos zapatos no porque le gusten no porque lo necesiten no porque le queden sino porque están baratos es cierto amén hermano le dije yo no no le dije solo dije amén amén solo mi amén si oye porque como nos dijo la verdad y los hermanos cuando están adentro el culto cuando dicen la verdad cara de chumpipe hacen ni amén ni amén sacan el celular cuando le están pelando la cara era verdad porque yo yo era una ni me quedaban los zapatos pero yo como estaban baratos me los traía yo pasmada la vez la grande laiza que traía o a veces muy chiquita y estoy costando bicha que me quites la maña está costando y la volada bicha aquí está está costando para que me quites la maña mira la grande pijama va que es cierto patricio si por eso uno no compra porque le queden ni porque los necesite si solamente ni porque le guste solamente porque están baratos va mire que yo la vez pasada a mi me gusta una tienda que se llama canibal shoes o shoes canibal algo así mire usted una yo quisiera llegar bueno como no sabe a qué edad llegaron también no saben si tienen una vida ya he visto señores juntos pero hay quienes que ya señores se juntan hay quienes que han estado una vida y hay quienes no que en el paso se han conocido estaban los dos allí y le dice y le dice mire hasta el nombre me acuerdo bien porque me causó tanta gracia usted mire el soy le decía mire soy le dice me he encontrado unos zapatos bien cachimbones este maestro quizás es de my country y dije yo a ver lo seguí escuchando y le dice pero vieras que tienen un defecto le dice cuál defecto le dice ella si es tan barato lléveselos le dijo ella y le dice no hombre es que un zapato está más grande que el otro hay uno que me queda bien le dice pero el otro me queda bien grande bien grande le dice enseña y quiero ver y salen los viejitos a medirse los zapatos y ya se lo toca la maitra ay si es cierto pero no se le ve la diferencia le dice y cuánto vale me dice 15.99 llevémoslo le dice están baratos le dice usted lo va a andar vale sí hombre yo creo que sí va a estar cortado se le miraba el zapato niña pero mire no compré pero me fui a divertir y cuando venía ya el Rafa estaba aquí hija linda usted ya sabe ya hasta que las cosas se ablandaron ya empecé a descontarle y yo ajá y me causó tanta gracia le digo yo a Rafael qué bonito le digo yo qué bonito va a ser eso chuleta usted sabe que ahora es amargado es un machista para usted entonces se llevaron los zapatos mire usted ya como unos tres o cuatro números más pero y ya les preguntaron pero no le dijeron que ese era el defecto de los zapatos pero le dije que son de marca mire así somos la mayoría de mujeres ajá ahí las babosadas viendo lo gordas que estamos porque yo estoy gorda ni yo estoy una un tamal malmaneado uno como está y comprando esa camisita chiquitilla va niña usted o muy grande o muy chiquita va niña usted no después ah le voy a regalar la julana y como uno le quito la viñeta y todo y allá dicen babosadas viejas traen a regalarte pero le gusta niña le gusta le gusta hablan hasta que uno ya hace bien voy a echar un poquito de cilantro porque si no no me los pusieran mal niño dice flojitas para topar las lonjitas cabalas verdad que vos una de esas viejas lindas si o si no dice ay cuando rebaje dice mire yo esta babosada es 2XL mire ajá la animala toda floja y allá tengo otras pijamas igual niña tremendas animalas mire usted pero como a mi me gusta dormir con ropa con pijamas dije yo nadie me la y ahora solo me la pijan de ustedes y no me la quité mire tengo el cilantro voy a echarle un cebollín le voy a echar el maíz hija linda ya mire porque es pollo este ligero se ablanda pues polla hoy si me voy a atar maíz con ganas veas y me viene a hacer compañía mire que herva que herva hija bien rico va a quedar ese volante le voy a echar otro polvito o lo voy a polvo yo yo recuerdo que tenía un poquito más de este color amarillo usted tiene gracia para ay gracias mamita mire la cosa es que usted se sonría que no esté chico palada que le eche ganas a la vida que no esté pensando la misma tontera hija porque hay veces mire uno se le clavan cosas la gente bien galán y a gusto y uno jodido ajá no hay que darle el gusto al gusto hija hay que decir no hay que darle gusto a otras cosas yo quiero aquí está hija no bichas pero yo me voy a ir no si yo quiero qué hervas a mí me está esperando una muchacha que se llama Delmi me gusta como me arregla el pelo yo ya me voy yo ya me voy ya no voy a estar yo solo voy a dejar la comida hecha tal vez viene el rango usted sabe que hoy hoy lo ha jodido el jefe porque hasta allá están yendo bien lejos ya viene pero de todas maneras ya voy a llegar tarde hija hija entonces yo cuando vengo de allá también traigo hambre así ya queda la comida hecha y como me levanté usted muy tarde maña vieja niña muy tarde viendo la chispa que yo acababa de cerrar las pestañas cuando ya estaba sentí un gran platanazo niña voy a echarle cebollín mire aquí al cilantro revuelto con cebollín voy a dejar estos dos para comérmelos con huevo mañana maña que tiene uno va hija linda los rábanos bicha los rábanos ahí se los voy a jampar también va o lo dejo aparte los rábanos cuatro pedazos lo voy a hacer lo importante es que herva esto esto que herva que era al cilantro ya le eché hola chulita que no viste el título hija mira el título mi amor es este comida con amorazo con sazonazo con ritmo como se llama esto que estoy haciendo este una comida mexicana bien buena bozo que lleva mal así que ayer después que en chulita blogs a mí me dolía bastante la cabeza pero la garganta no aguantaba la alimentada alergia después me harté una pastilla para la alergia cabal y ahorita ya estoy a la misma hora de ayer el problema es que ya les he contado que las alimentadas pastillas de la alergia bien bien dunda me ponen me ponen a mí mira que no es una cosa es otra y yo cabal usted empiezo pozole pozole al estilo chulita hija pozole pozole el estilo chulita tenía tiempo no es el pozole ajá ay si babo pozole 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 ahorita ahorita hay que soplemoslo por los lados chulita gracias gracias es que mire ya que estamos en la casita hay que hacer la cacha hija linda hay que hay que mire hay gente que dice no es lo mismo porque yo ya he pasado por esa nadie para que si el rato va a estar lo mismo quiere decir que nos gusta vivir en los chuscos yo a Rafa lo he castigado ay si no está aquí ajá porque como ahí entra con los zapatos todos lodosos otra vez voy a ir vuelto como la vez pasada estoy barriendo a cada rato o cada vez que pongo el lodo yo voy a andar barriendo yo no antes mire joló usted le cuento en el baño ahí dejado los grandes chipustes de lodo de los zapatos y venía a preguntar ¿y quién vino? ay a mí de aquí me jalan cuando me dicen así de quién vino y quién va para entrar si aquí nadie entra como que no hay cámaras allá afuera que él puede ver quién vino y quién no vino mal cae hay que no quito los chipustes de lodo hay que estén hay que en la tarde él pasa a la baño y quién vino está fregado pero hay que hacer sus quiaceritos va usted tarde hermosa voy llegando a trabajar aquí estoy saludos saludos mamayita linda veniste a buen tiempo corazón mira aquí tengo cilantro y este cebollín en el mismo volado hija ahorita voy a picar los rábanos los rábanos ya los tengo aquí lavaditos y sin hojas y estamos platicando hay una hora le dije a la muchacha bicha ya se va a pasar la hora mire esto lo pongo allá en la mesa miren todos los dejo en el hocico y aún así a veces no miran las cosas mal calle vaya voy a picar el rábano aquí para este más cuatro rábanos nada más voy a picar no como es del día a veces no se amargan yo les he contado para que los rábanos se les deja un poquito de aquí y se les deja ya les he contado para que no se amarguen porque si los dejan los dejan bien a ras bien amargo ya no va a gozar dos cuatro con cinco rábanos van ay bicha no sé lechuga repollada no tengo pero creo que tengo la otra colocha voy a hacer aquí tengo el repollo mija aquí tengo y ustedes que están haciendo de comer yo pozole estoy haciendo hija linda este es un caldito bien mexicano pero yo le he hecho al estilo chulita al estilo chulita lo he hecho yo usted sabe rico 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 mamayita es que las piernas estaban bien grandotas y si uno no le echan un gran puño de menjurje no tiene muchos sabores y en cambio así ni que le siempre ahí lo que me aflío es que le jampie un puño de agua saludos hija linda saludos yo estoy haciendo sopa de pollo sopita que rico sabe hija linda yo aquí estoy picando el mentado rábano como el cilantro aquel lleva cebollita picadita ahí no pico cebolla suficiente y el rábano y el repollo barbacoa de red dice ay que rico dice espagueti con pollo ay que bueno hija bendito sea el señor tlayudas tlayudas ah tlayudas deben de ser buenas abuladas también hija linda tlayudas si deben de ser buenas bolas así si salimos te la ayudas de carne o de pollo dice chulita callate hija ni me acordes amor uy y que ni me acuerdo si voy a traer pisto tengo cash porque necesito pagar de ahí cash lenteja dice aquella yo voy a cocinar que bueno hija cocinen hija para que se les vaya el hambre ajá mire tanta comida que tiene ella guardada en la refri o que no se echa a perder lo que tiene no hija linda coma hoy que tiene hambre ya que es enfermo le quieren zampar comida y es otra cosa ajá mire está hirviendo de agalante bendito sea el señor ya hirviendo así me gusta a mi hierba parejo chula parejo parejo ay yo estoy haciendo mi pozolito usted un pozolito bien rico tengo ganas de comer maíz con bastante cilantro yo a veces en la noche fíjese está nevando ay no aquí mira que ya estaba un sol hermoso pero ya se puso oscuro pero está frío yo porque estoy aquí en mi casa encerrada hija linda y que con ustedes agarro calor yo no es paja yo a veces terminando de aquí donde ustedes y como estoy cerca de la cocina me da calorcito puedo lavar traste pero quizás como a los a la hora quizás se me ha bajado todo de regreso pero esa cosita que siento cuando estoy enfrente de ustedes ay ya después me entra el frío otra vez pero yo algo he visto que yo mis pies tengo que porque está todo asadito son pantuflas estos son bien acolchonaditos de adentro pero si yo ando con zapato regular o con un gallinito olvídate hija linda carcoviando del frío estuviera aunque esté cerca de la cocina aunque esté cerca de la cocina un frío perro aquí a 27 amaneció yo también voy a cocinar de cocina hija linda ya tenemos una hora mire yo ya voy a terminar yo me voy a ir hija linda hay que quede a medio andar este volado pero es necesario no va a quedar a medio andar porque mire hija que herva parejita y como es pollo este volado rápido está mucho una hora mire que herva parejito mire ya tengo varios minutos que no mire que esté así pero yo miro por aquí por la punta donde ustedes mire hija linda ya tengo el rabanito no lo dejo en agua ni con nada porque si no se destiña mire se destiña mire rosadita salió el agua mire ahí está ya el rabanito mire ahorita lo que voy a picar es un poquito de repollo mire el repollo si lo dejo en agua mire ahí está ya mire esto me injurge cuando ya tienen el plato le echan encima cabal niña usted cabalito el repollo se lo voy a dejar en agua pero todo lo tengo que dejar en la mesa porque a veces aquí están las cosas y no las miran pero vamos al calle mire ahí está mire el repollito no hay que evitarle mucha hoja y dale ok no pelado vamos a pelar aquí lo voy a picar porque tampoco voy a picar así que diga ay que bruto hoy no tengo lechuga no el limón en la otra pero voy a dejar dos afuera pero fíjense que el limón somos algo loco nosotros que casi no lo echamos a la sopa que somos locos ajá casi no se lo ponemos a la sopa ay se va a caer esta mire el repollo yo lo voy a dejar con un tantito agua chulita yo comí hígado con arroz que rico hija linda bien vitaminadita con una gran vitamina hija linda mire es que yo no me acostumbro me gusta el hígado pero una vez pero que me lo voy a estar comiendo tarde noche y mañana no puedo hija y una amiga que me ha dicho que me tome los caldos pero todos los días de hígado de res pero el mera sustancia dice que a ella nueve meses le duró la menopausia dice que ella ya no quería pero dice que un amigo le contó que la esposa de él pasó por eso entonces le dice y como ve que a uno lo agarra feo y los hombres se quejan por otro rumbo entonces y que le dijo el amigo dice que no hombre y que le dijo que haga lo de mi mujer y que le dijo mi mujer mañana en que sea dos veces o por mucho una vez que sea el día que tome la sustancia del hígado hígado de res pero la sustancia el mero consumé dije que le dijo hacerse los bótices que le dijo y se lo das y cava dice que a veces le llevaban la tacita como de café sin nada la puro porque solo el hígado dice que le echaba un poquito de cebolla ajito cilantro y ya no más y salita poquita pero no consomé no pimienta nada de eso dice que a veces ella se tapaba la nariz así para para tragarse la sustancia y cabal mira y yo esa es la primera que yo le he oído que dice que nueve meses le duró y mira me dice mire me dijo yo hoy después me dijo yo le brinco en una pata pero yo agarraba cama ay yo no quería ni ver ni oír ni hablar ni nada yo por lo menos gracias a dios el hablar no me ha quitado bien a veces si bicha porque ustedes saben que no estoy tan activa como antes verdad no estoy activa como antes y haciendo nada niña porque no nos demos paja que voy a estar ay como que soy trapeador no paja nada y como en la noche usted uno peleando va por dormirse quitándose la pijama poniéndose los suéteres poniéndose los calcetines volviéndose a quitar y a poner envolviéndose desenvolviéndose uno como que se le pasa la babosada ahí se le pasan las horas mira dije que nueve 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 meses le duró dice aprende tú cuando tú te llegas me decía aprende a tomar eso me dijo pero dice que ahora ella no quiere saber nada de hígado dice ella no le gusta ni asado ni a stay ni nada quedó enfadada pero si es buenísimo mira aquí tengo ya el repollo mire hija linda mire que chulo me está quedando mire que chulo mire que chulo como las las piernas son grandes tienen que ir bien cocidas no tienen que ir todas crudas mire espérese hija la voy a probar mire que rico huele el orégano el alcapate cilantro pues los ajos la cebolla el tomate el chile guajillo el consomé mire hay veces que uno estando en la casa bien mareado de puro gusto se sienta uno y cuando el levantó se queda como en júpiter uno así ya ni sabe si es la supersónica usted también van y bichas y leche pimienta hace leche pimienta otro polvo le hace falta por los ampales sal voy a echar otro polvo ching póngale rico para eso se me los trajeron y me los hicieron vale vaya niña ay no voy a picar muy poquito repollo he picado por estar hablando con ustedes y usted ni like me está dando quizás niña no yo ya hice el volado niña si a Rafa María José le gusta esto le gusta todo si pero le tenemos que echar mira la sopa el repollo el rábano el cilantro ay tres mil macetas las tostadas hija no tengo ay yo le voy a poner esto ahí en la mesa mal pero traje tortillas bichas a tiempo usted me acordó hija linda las tostadas miren voy a freírle aquí el rafa ajá ay ay tienen puño may niña ajá no yo ya me voy si no es a él me va a enojar y no me va a tapar las canas yo quiero mire aquí que canero tengo niña ajá y pues yo voy hasta que mire el pelo me ha crecido un gran montón y por mi se muere de hambre la mujer mire desde cuando me pintó el pelo desde el día de mi cumpleaños las primeras semanas del octubre ajá póngale queso hija y hasta ahorita voy a ir ya me lo merezco ya solo que me le haga el retoque retoque se dice va usted ajá a eso voy a ir mire la muchacha dejó de atender a otra gente pero ay dios mío pero como me dijo que si va y me hubiera dicho que no le digo si yo next ay bicha mire le voy a echar un poquito de agua ya para ustedes nosotros suficiente repollo ajá ay no niña ya voy a poner la cacerola por aquí le voy a freír unas tortillas para que me acordaste hija linda ay redentor más que me tengo que tomar la pastilla de la alergia ya me va a poner toda pasmada niña esa pastilla de la alergia a mí me ponen pasmada ajá que viera que a mí no me la como ando ahí va a destornudar mal caigo vaya niña ya está el repollito mire aquí le voy a dejar el repollo el rábano cilantro y cebollín mire no tengo tostadas hija tostadas o lo mi cara y mis nalgas no tengo por eso las voy a hacer ahorita y fui a la tienda latina y me olvidó bozum ajá ay que el señor repreanda ay no bozum y ya la muchacha a las dos y media y no me fijé yo le dije una hora a la muchacha ay no no tengo ahora tostadas a este aceite le voy a dejar para que el día fríe un plátano con olor a plátano que le salga mire mire aquí lo voy a poner no me vieras acordado hija linda vaya esta me acordó voy a dejar el desmadre bicha ay jesucristo de nazarena y peor cosa que maña vieja que me vine a acordar hasta que ya ya tenía ya me había conectado con ustedes que era jueves ajá ay redentor mira boz menos mal que había comprado tortillas mira boz voy a ver que es a una dos una diez que haga porque esto si le gusta a Rafa niña es la tortilla tofrica allí esa si le gusta a Rafa y usted sabe que como estos hombres este Rafa no es de los que se va a estar afuera ay dios olvídese ajá esos hombres aguantan entonces por eso soy yo ajá y usted sabe va que le ayudan ahí para irla pasando uno va y agrado quiere agrado pues ajá no uno no hay que dejarlo para adentro va y no le da una cosa hay que darle la otra va niña comida pues ajá y no le da la otra comida pues hay que darle comidita de esta por lo menos para que le sigan ayudando dijo mi mamá ajá dos cuatro seis siete yo voy a ver ay que me perdone dios y esta muchacha niña usted dijo una de ustedes vanilla que para que no se me peguen las tortillas que había que aflojarlas y cabal miren hay que aflojarlas porque vienen bien pegadas miren que yo mire así me hace ahora miren usted ya me va ya me va a bajar la volencia cuando yo me preocupo estoy viendo otra maldita que yo no tengo nada que pensar con las embagosadas pienso que cuando yo ya me siento preocupada pero eso que será niña que ya siento como mareo y ya siento que mi corazón palpita de puro gusto que es eso mire ya me está palpitando demasiado me hace haciendo floco 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 aquí miren que será como que como que se ha preocupado y ya le dije a la muchacha ajá va a creer como una por gusto ajá por ojo me estoy encachimbando conmigo misma fíjense niña será que ya está calentando esta moza digo yo mire ay ya ya metí la primera si esta no me acuerda mi hija yo no la saco y yo porque la vos me acordaste es ansiedad chilita crepósica teje gurro ajá eso es ay mira si pero yo digo yo para eso dije para eso aquí para eso allá fíjate y trabajo con mi mente estoy pensando yo no para eso ya le avisé ella me dijo el problema que yo fui que le dije una hora ah pero ella y en mi mente está trabajando y diciendo ella sabe que somos hispanos somos irresponsables ajá mire lo que está pensando mi mente ajá aquí estoy deshojando para que como la voy a meter a la refri esta tortilla no se me ay mira trae el colador bicha para ir guardando ya las tortillas mire 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 este bolado ya está ay pero tengo que mire como le hampi a todo mecapi ay es que vos si sos mira bien mexicana porque te acordaste si te acordaste de las tostadas y sin las tostadas babo ajá es ansiedad eso porque mire por gusto me está poniendo como cheque 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 porque ya vi que la hora ya se me mira trae el colador bicha donde pongo esta bolada mira vos va que es peligroso babo que le puede dar ay mira está quemando me estaba la bolada ya ajá le puede dar un patatucho a uno babo peligroso peligroso y de por gusto le puede dar que uno se lo busco el patatucho ajá mira como está hirviendo aquel bolado ya está mira ya me están saliendo pero gracias mamayita no me vayas a tomar las cosas a pecho oíste no 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 yo aquí estamos bromeando oíste llevando las cosas mira paz 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 ajá ajá puedes tener paz en la conciencia fe y esperanza que me hacen vivir la 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 si se me pasa usted bendito el señor que solo el momento pero yo rapidito le pongo a la mente porque no le doy seguir porque uno puede evitar esas cosas es normal sentirla pero es normal que también se tienen que ir no retenerla porque no voy a caer con plomazo niña y quien me va a ver la sopa después ajá quien va a aliviar después conmigo no 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 de la misma manera ustedes también hija no sean aves de malagüero mire y así sucesivamente ahí está mire la mamayita me acordó y le agradezco no ella no agarra las cosas así mire yo así soy para hablar de chavetada ajá no hija mire aquí al chile me están saliendo mire bendito sea el señor mire yo cuando venga hija linda mire a ver a qué hora voy a venir ustedes saben que le pinten el pelo es entretenido mire se entretiene uno más que a veces las pláticas usted y yo cuando llego cogerlos hay una lora completa hasta burro a la pobre mujer de tanto hablar y hablar mire cómo qué bonito tirviendo la sopa niña ahí está mire usted está viendo póngale ritmo mi gente mire hablando platicando incentivando yo no le voy a mí no me da nada no tengo nada de eso no es el labio paja cuando alguien te habla así hija linda a mí me da de todo un poquito porque yo soy ser humana ajá yo no soy robot aún ni los robots porque se descargan ni extraterrestre no a mí me da de todo un poquito y como no me da pena decírselo yo jolo a usted les cuento las cosas yo no les he contado algún día re inmundo ni yo jolo a usted aquí descabezada salgo pero aquí estoy mire póngale ritmo saludito bendiciones mamayitas lindas I love you mire como la cacerola chiquita puse mire hija linda pero aquí están saliendo mis seres queridos ahí van a venir a comer mire mientras uno pueda hacerle sus comiditas hay que hacérselas mire si usted puede levantar levántese hija linda si usted puede hacer sus cositas hágala incentive mire que a veces estar mucho tiempo en los teléfonos no es bueno ponga el telefonito ahí con chulita tv o chulita blog esa mujer con solo escucharla lo declaramos en el nombre de Jesús que siempre va a llegar una palabra de bendición de sustento tal vez no para su cuerpo pero si para su alma levante la peseta muévala con ganas hija linda mire lo siento por usted si es muy noche hija linda si es muy noche si la noche se ha hecho para dormir y las que no pues mi modo ahí sigámonos quejando que algún día va a haber un sueño eterno hija linda y no nos vamos a quejar póngale ritmo mayita póngale ritmo algo quemaditas pero están saliendo hija linda mire pero van a estar tostadas y el Rafa que le fascina las tortillas quemadas hija linda allá está la sopita mire que va a andar diciendo que va a estar crudo le faltó no cruda la que tenía usted la gran verguera que se puso mire mire yo porque esta cacerola chiquitilla puse como es la que tenía un culito de aceite con sabor a plátano mamayita no es con sabor a uva no sabor a plátano así que usted mire ay chulita por los rayitos no se los hubiese a ver si mamayita cabalito hija linda pero como yo ya quería no se le manja el retoque los rayos ahí van a estar porque esos son rayos centellas y truenos hija linda yo creo que este bolado ya está blandita hija linda pero hay que de merengue hay que de merengue ahí está mire mire ahí está mire cosita bonita mire ahí está ya ve la amo la amo dice aquella mira ya está la sopita ya está más tortillita 10 voy a hacer porque no van a dejar no fuera pozole va medio pozole con que va medio porque las salsas picantes yo no las hago hija linda usted sabe que a mí no me gusta yo mire al yerno mío a él le gustan las pupusas pero yo les digo traigan su salsa ajá porque yo así de esa salsa yo no puedo hacer ahí la traen mire ahí traen su salsita vaya comen su pupusita y su salsita mire al estilo de ellos póngale ritmo ah no está frita pero va a estar tallu esta tortilla hija linda mire ya de volada ya me hice dos ay solo cinco bueno ya poquitas y ya me falté y dije que iba a ser porque la sopa ya está ya la voy a apagar ya estuvo las tortillas ya también mire ya hice cuantas tortillas hija linda ya hice ya casi las diez mire ahorita hija linda yo me voy a quitar la pijama porque me da vergüenza porque vaya a ser que en medio camino se me safe la babosada hija linda mire va a quedar en el rototeando mire por eso solo me cambio la camisa el pants y vamos no chile verde mire si yo creo que ya el rafa ya está afuera ajá mire entonces tengo que hacerle comidita se sabe hija linda ahí está mire ya hice las tostaditas mamayita vos que me acordaste hija linda ajá yo salsita picante y no tengo hija linda vaya ya estuvo hoy sí ya están las diez bichas con esa no es que ya el brapi yo ya me quiero ir hija linda ya me voy a ir vaya ay ya esta ya quedan este ya quedan extendidas ya no me van a pegar me quema hija vaya aquí ahora le voy a poner una mantita todo lo dejo en la mesa voy a apagar de una vez ya esto este volado ya está mire ahorita voy a sacar esta cacerola ya con aceite para juega y ya estuvo mire y ya me voy hija linda ya no me ando bañando ni nada ahí voy con el jutel y gozo pero que puedo hacer por fin quieren usarlo voy así me voy ya mire y usted de la misma manera gracias hipotas por ojos like que me están regalando thank you very much my friend thank you vaya esta ya es la última bicha chulita feliz y bendecida gracias gracias mamayita thank you very much voy a sacar este aceite para acuera vaya bicha ya está este volado miren el querer espera quiero decir donde se miren 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 que tostaditas alfaz tu faz miren el repollo cilantro con cebollín el rábano ahí está la sopa ay huelacha está caliente este volado miren no voy a andar diciendo que huele crudo uy le quemé la nariz niña es que usted mucho la acercó miren este es lo que el pozolito despide miren 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 cosita bonita ay bichas miren miren están cosidas las piernas y están reventadas por todos lados porque ya están miren 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 ahí está miren ahí está el maicito ve que rico miren ahí está ya miren sopón ve so quien dijo miedo ve póngale ritmo mi gente ya está la sopita el pozolito lo vuelvo a tapar y yo mira a volar la pijama a volarme todo lo que ando puesto y vamonos chile verde miren saludo mis niñas muchas gracias por todo muchas gracias y el limón lo voy a poner ahí vaya pues hijas lindas bendiciones 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 de lo alto y de todo miren bendiciones bendiciones I love you donde se paga este bolado me bendiciones pueden Bye bye